Baby, sabe que me mueves loco, pero vine a decírtelo con DJ Tronky, soy Félix, tu cantante favorito a mi Tú, estás pa' comerte toda tu odita, así estás tú, te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca sepa, que no hace falta nada si es azul Soy Félix Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café, se apoderan de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos, me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira, le digo los planes y la busco de una sativa Tráete la ropa, si te desacaba el pared, yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda tu odita, así estás tú, así estás tú, te ves tan rica esa carita Ay, hace que la nota nunca sepa, que no hace falta nada si es azul Baby, 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 tú, estás pa' comerte toda tu odita, así estás tú, así estás tú, te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca sepa, que no hace falta nada si estás tú, no hace falta nada si estás tú Ven que yo no quiero más nadie, que no seas tú